En el patio, en la pieza, en el aula, en un bar, en la cama, en la fila, en el celular, a un costado, en el medio, en el baño, en el piso, un poquito y ya corto, ay, que tarde se me hizo, con dibujos, pura letra, finitos y gruesos, tapadura, perretas, ajados o tiesos, baratos y caros, fotocopias, usados, pdf, piratas, con traje y corbata, Mágicos, predictivos, antiguos y memoriosos, pedestres, peatonales, peligrosos, de pensar, de sanar o de herir, de rogar que no se acaben, de tenerlos que dejar y no poderlos seguir, nuevos, raros, adictivos, pesados, bonitos, extraños, ¿qué fue eso que leí? Muchos, pocos, ajenos y propios, una página, tres, cinco o mil, escribir es leer y leer es escribir. ¡Gracias!